Estamos en el stand de AGS, una compañía completa de provección de productos para casinos, máquinas de juego, mesas, accesorios. Estamos con Eduardo Alvarez, que es el director de ventas para Latinoamérica. Eduardo, ¿cuáles son las novedades de AGS en la Feria de Las Vegas? Bueno, debo decir que este año, muchas gracias por todo, debo decir que este año es el año que más producto tenemos. Estamos presentando un gabinete, justamente nuestro boot, que es nuestro gabinete Spectra 49, es nuestro primer gabinete curvo de la familia Spectra, pero lo más importante de todo es el contenido. El contenido que tenemos el día de hoy en nuestro boot es el más sólido y el más profundo que hemos tenido en toda la historia. Estamos llegando prácticamente a todos los niveles de segmentos de juego que podemos encontrar y lo más importante también es el producto que puedes encontrar ahora y ves ahora en el boot, lo vas a tener disponible prácticamente para todos los mercados en los que estamos incursionando. ¿Y hoy cuáles son los principales mercados de Latinoamérica para ustedes? Definitivamente México es nuestro número uno. Llevamos ya muchos años consolidando la marca, tenemos mucha experiencia de aquel lado. En Argentina estamos creciendo mucho, Uruguay estamos entrando, Perú y Chile son unos mercados fenomenales. Estamos teniendo un paso muy firme por allá y el Caribe, que es un mercado brutalmente importante para nosotros, ha sido muy bien recibido nuestra marca y estamos muy comprometidos con ellos. Y lamentablemente no están en Brasil. Bueno, lamentablemente el tema de Brasil está fuera de nuestras manos, pero lo bueno es que estamos listos para en cuanto nos den luz verde para entrar a Brasil, estamos completamente listos. Es un mercado grandísimo, muy potente y es muy ambicioso en nosotros poder entrar también por allá. ¿Y cómo fue la visión de sus clientes cuando vieron las novedades de ustedes por acá? Bueno, te voy a decir algo. Todo el mundo nos ha preguntado qué está regalando EGS en su booth. Hemos sido el booth más lleno de toda la feria. La gente percibe realmente la importancia y la solidez de nuestro contenido, de nuestro producto y ha sido muy bien aceptado. Hemos tenido prácticamente reuniones con todos los países, con todos los operadores a todos los niveles y están muy contentos de la profesionalidad y sobre todo de la gran solidez del producto que estamos presentando. Sí, yo pude ver que todo el tiempo el stand está siempre lleno. Lleno, lleno, completamente lleno. Reuniones, de verdad, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, 20, 30 minutos, de repente brincamos una a otra, pero eso significa que estamos haciendo un buen trabajo, que tenemos un gran equipo detrás que está haciendo un trabajo muy sólido y muy profesional. Y además de las máquinas, sí, hay los accesorios, las mesas. ¿Hay novedades en este tema? Sí, claro. La verdad es que las mesas es un mercado muy competitivo para nosotros. Estamos expandiendo, cada año tenemos algún tema adicional sobre las mesas y sobre todo también estamos llegando a mercados importantes extranjeros fuera de Estados Unidos y de México. Creo que eso también nos da un upgrade interesante porque podemos competir con otras marcas que tienen un portafolio mucho más amplio. Y no olvidemos también la parte de online, de la parte interactiva. Este año se está consolidando como una plataforma muy importante y muy interesante para otros proveedores de marcas en otros países. ¿Ustedes ya están en online? Tenemos online, definitivamente. Tenemos presencia en Estados Unidos, en México y estamos por entrar a otros mercados también de Latinoamérica porque la gente percibe y sabe que es un producto muy sólido que debe tener en la cartera. O sea, ¿con online se puede entrar en Brasil? Claro que sí, definitivamente. Definitivamente. Estamos simplemente ajustando algunos temas de denominaciones, jurisdicciones, por algunas reglamentaciones muy particulares. Pero como te comento, realmente para Brasil, que es un mercado tan interesante para nosotros, en cuanto nos den luz verde, vamos a llegar con todo. Es un éxito para ustedes. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.